Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! Una nueva semana empieza, y qué bueno es poder contar con tu compañía. Recuerda siempre compartir estos mensajes con otros, y que pueda ser de bendición para ellos también. Para esta mañana, nuestro devocional nos trae como título, La meta más elevada. El texto bíblico la encontramos en el libro de Filipenses capítulo 13, versos 13 y 14 que nos dice, Hermano, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un incidente, entre otros tantos, de esos que conmueve y fortalece el espíritu porque revela la tenacidad y perseverancia de la que es capaz el ser humano motivado por una causa digna. Un sargento de brigada afroamericano estrechó el estandarte contra su pecho y lo levantó en alto, con la esperanza de ser el primero en plantarlo en una posición estratégica del ejército enemigo. Pero cuando estaba muy cerca de la cumbre, fue gravemente herido. Cuando se le preguntó, Sargento, ¿dónde lo hirieron? Más alto, en la cumbre, fue su respuesta. Le pregunto si la bala lo hirió. A unos 20 metros de la cumbre, Tenía destrozado su brazo y la espalda. Las sombras de la muerte caían sobre él, pero sus ojos estaban puestos en la meta, y al morir, todavía murmuraba, Casi en la cumbre. Casi en la cumbre. Esta debería ser la actitud de todo soldado de Cristo. Debe estar tan ansioso de obtener el premio celestial que valore todas las victorias en virtud de su progreso hacia esa meta. Y conscientes de que estamos en un campo de batalla, al igual que el Sargento, podríamos ser presa de los ataques del enemigo. Jesús no nos promete salir ilesos de la batalla, pero nos asegura la victoria. Él mismo soportó la cruz, sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Y se sentó a la derecha, del trono de Dios. Y a nosotros nos dice, En el mundo, ustedes habrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Si hoy sigues sus pisadas, tú también podrás decir, He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez Justo, me otorgará en aquel día. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Joven, señorita, que siempre podamos anerar en nuestro corazón el gozo de su salvación. Y recuerda que en Cristo somos más que vencedores, porque Él, dio su vida en la cruz del Calvario, por ti, y por mí. ¡Nos vemos! ¡Decídete hoy! Son 366 meditaciones, una para cada día, que te ayudará a tomar buenas decisiones. Volveremos para seguir recargando tu día, una ventana que te ayudará a visualizar el propósito de Dios en tu vida. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!